Un policía lesionado y daños materiales dejó el accidente donde estuvieron involucrados una patrulla y dos camionetas del servicio particular en la ciudad de Juchitán, Oaxaca. El percance vial se registró alrededor de las 9.30 de la mañana cuando una patrulla de la policía municipal de esta ciudad acudía a un llamado de auxilio cuando se impactó con una camioneta blanca que cruzaba sobre la avenida José María Morelos y la calle 2 de noviembre. En el lugar acudieron los elementos del heroico Cuerpo de Bomberos Oaxaca, subestación Juchitán, quienes le prestaron la atención a los lesionados, aunque uno de los policías que resultó con lesiones fue apoyado por sus compañeros y trasladado a bordo de una patrulla a una clínica particular para que recibiera atención médica. Al parecer deriva de un servicio que presta la policía municipal y esto ocasionó que en la esquina de 2 de noviembre y Morelos, pues ninguno hiciera alto en esa esquina y se presenta el accidente. Cabe destacar que este tipo de accidentes ha sido constante en este municipio debido a la falta de cultura vial, ya que los elementos policíacos en muchas ocasiones acuden de manera urgente a los llamados. Con imágenes de Andrés Viramontes, reportó para Meganoticias, José Luis López.